muy buenas amigos y amigos del canal monte de asfalto bueno la última vez que me bici con esta bici fue el primer dorsal que la pusimos que fue en catin palos y bueno pues al acabar una de las cositas que no me gustó que os comenté es que pues que sólo disponemos de un botellero no es un caso concreto de esta bici sino que cualquier modelo que lleve el amortiguador así de esta forma pues tiene el mismo problema entonces decidí buscar una solución para igualarla entre comillas si tuviéramos dos botelleros descarto la opción del camelback porque bueno es otro punto diferente ya que el camelback pues bueno se usa en ocasiones donde tenemos dificultad de acceso a líquidos para más de dos horas en este caso ya os digo a las comparaciones o lo que queremos igualar es compararnos a si tuviéramos dos botelleros hay dos posibles soluciones la primera pues es coger hay unos portabidones de abrazadera que se enganchan pongo una captura por aquí que se enganchan y recuadran cualquier zona y luego pondríamos nuestro botellero a ese acople yo lo he descartado porque estéticamente y creo que funcionalmente no cumplen con su cometido porque al fin al cabo esta zona de aquí no nos cabe otro botellero entonces tenemos que poner en sitios ya un poco raros entre comillas no e incluso de difícil acceso al bote aparte de que en esta bicicleta pues la vamos a dar un poco más de cañita bajando pongo en duda de que ese tipo de abrazadera aguante las vibraciones y esos y esos golpes la segunda opción es la que vamos a ver ahora que nos cambiamos y lo vemos la segunda opción cuál es bueno al final tal que he estado yo no es igual que si tuviéramos 22 portabotelleros pero pues la opción es lo normal la gente suele llevar botes de 550 mililitros 500 y 150 lo mucho entonces yo lo que he buscado ha sido botes que sean de litro ya digo si sumáis 550 y 550 pues no llega a 1100 no llega a lo mínimo que podemos llevar con dos botelleros pero lo igualamos y subimos casi a la mitad de lo que llevamos con un simple bote el problema es que tenemos que buscar un tipo de portabotelleros que sea más accesible para poder meter la botella por el lateral porque obviamente la botella de litro es mucho más grande entonces con un portabotelleros normal y corriente pues no nos entraría hay que buscar este tipo así abiertos como para meterla como por el lateral algunos diréis bueno pues igualmente con dos botes o con dos portabotelleros puedes llevar también bidones de litro y podrías llevar dos litros no si es cierto que si lo comparamos así pues estamos otra vez en desigualdad de condiciones pero por lo general el que lleva dos portabotelleros lleva botellas de 550 o 600 como mucho no va a llevar dos kilos de agua un kilo de agua mayores si no lo usar y más en este tiempo que a la hora hora y pico el agua va a estar caliente y va a ser inservible entonces pues bueno ya digo es una solución entre comillas buscar un bote más grande que no vuelvo a remarcar no equivale a si tuvimos dos portabotelleros pero yo creo que sí que es una solución válida el segundo punto que os quería remarcar es que como veis este bidón que he encontrado tiene tapa y es lo realmente lo que ha sido complicado encontrar bidón de litro con tapa porque bidones de litro sí que los hay normales y corrientes pero con tapa pues no y es que es algo que realmente a ver llamarme un poco escrupuloso pero realmente no he entendido nunca como los bidones de mountain bike no va a tapar la boquilla con la cantidad de mierda que se va levantando cuando vamos en bici ya sea en invierno con barros agua agua que nos aplica de cualquier lado pero es que casi me apuráis casi en verano es peor con todo el polvillo que se levanta que se va depositando ahí luego al fin al cabo pues esa zona es realmente con la primera que toca con la boca entonces yo soy partidario de este tipo de bidones que van tapados que por lo general no son muy común que los haya y poco más esto es lo que os quería contar respecto a este tema ya veis hay que un poco valorar las cosas y buscar algún tipo de solución aunque no sea la 100% ideal bueno aquí ya cierro este vídeo lo dicho me ponéis en comentarios que os ha parecido sugerencias cuestiones dudas que os puedan surgir al respecto así que nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo